Selección ecuatoriana Como un jugador tiene que tener personalidad Yo creo que la prensa ha crecido mucho en Ecuador y creo que nos ha ayudado mucho a mejorar Madre, lo mejor, mi mamá lo mejor que tengo La bendita pelota, no hay que mancharla me dijo una vez, nunca le manché una pelota de fútbol me dijo Mi mejor amigo Cleber Foyeco, un ex compañero a nivel del fútbol y mi esposa Mi frustración más grande, haberme lesionado al final de mi carrera Lo mejor que puede haber Cristian Benítez Cristian Benítez Es un sentimiento encontrado saber que el Chucho, una persona que nos dio tanto Que le conozco desde los 12 años y haya ido tan rápido GSports.com.es Generación deportiva periodística Muy pronto, con la sangre nueva del Ecuador demandé positiva Propagia existe una gran 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 genuinely